Abra un paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Que a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abra un paso Cosa buena, ábreme paso mamá Que yo vengo bien caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su copia y con su espada Para aliviarle de todo mal Abra un paso Ahora que ahora pruebe paso mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierbabuena Mira yo traigo altamisa Yo traigo a mejor andar Traigo a Manzaguampo Y López Aragüey Ahora yo vengo arrollando Y por eso Ya breve paso mamá Abra un paso Abra un paso Yo vengo con un poco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abra un paso Abra un paso Yo traigo la sien de potencia Cámara Oye la sien de potencia Cámara Abra un paso Abra un paso Abra un paso Ay miren que aquí a donde quiera Todo el mundo me hace caso mamá Y mira como dice Y ahora me paso Que aquí vengo yo Acelerando Ahora yo vengo arrollando Y por eso Ábreme paso mamá Abra un paso Abra un paso Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo Busco Abra un paso Abra un paso Abra un paso Ábreme paso Ábreme paso Cosa buena Oye china ya me caso Abra un paso Abra un paso Ahora, ahora me voy contento No se olvide ir de hacerme caso Abra un paso Adapa un paso Abra un paso Abra un paso Abra un paso Y no se olvide ir de hacerme caso